Yo te miro si me corta la respiración Cuando tú me miras, homens y de corazón Acelera mi corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras Dame etiquetas y suplico de que salga el sol Bailando, bailando, bailando A noche que siento tu cuerpo mexiendo, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Bailando, bailando Viste o fogo por dentro subindo, crescendo, ardendo y queimando Con tu física, tu física, también está en la noche Está vendo aquela tequila, tu boca como mi Ya no puedo más Ya no puedo más Conoce a melodía, esa mi fantasia, con tu filosofia, mi mente está vazia Não aguento más Oh 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 de destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de color Bailando, 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 a noche que siento tu cuerpo mochando, subiendo y bajando, bailando, 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 este fuego por dentro subiendo, creciendo, ardiendo y queimando con tu física, tu química, también está nanomía, está aprendiendo te guía y tu boca como mi ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, no aguento más a nosa melodía, esa miña fantasia, con tu filosofía, mi mente está vazia ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca una noche loca, a pesar tu boca, a pesar tu boca yo quiero estar contigo, vivir contigo, dançar contigo y tener contigo una noche loca una noche loca una noche loca bailando amor bailando amor esquecendo y bajando amor Gracias por ver el video.